Eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad, es una adicción y yo quiero morir. Vivo a la luna por ti, vuelo sin alas por ti, hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo a la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti. Mami dame un poco de lo que tú tienes, mami háblame claro, dime que tú quieres. Pero eso me sube los decibeles, ella es mi super héroe, tiene poderes, mi super estrella, en un beso y dejo la huella. Desde ese día me mando por ella, me para la paella, me abre la botella, dentro de la casa, su brillo de estrellas. La rica de mi castillo, caminando por el casillo, con la ropa interior color amarillo. Ella se lo merece en el bolsillo, ya te fue el anillo, es muy sencillo, si fue yo le pido por dos y mi arrodillo. Vivo a la luna por ti, vuelvo sin alas por ti, no hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo a la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti. Oye, tú haces que yo me enamoré, reviví de las otras flores que tengo de mil colores. Y una florece como tú, por el solo, pero con todo, no tengo el compañero que este mundo se grave. Y cada vez es mi memoria que se grave, para todos, no sabes de ti que nadie sabe. Soy muy loco, alguien no te atreve, pase con mi gato, que te dice que no debe. Lo que tengo es una nota, que hace que me lleve, que no te dará por él. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad, que es una adicción, y yo quiero bailar. Vivo en la luna por ti, el pueblo sin ganas por ti, no hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti.